Hola yo soy Lucy y te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo el amor y pasión por la repostería Hoy tenemos esta linda decoración para ti, así que no te vayas y suscríbete al canal Vamos a necesitar dos moldes número 16 Uno es este que está a la mitad como media esfera Y voy a colocar aceite y papel manteca para que no se pegue el queque Este es opcional por si tuvieras miedo que se pegue Y el otro molde también está engrasado pero sin el papel Aquí está la masa ya preparada, son 500 de aline más ingredientes Las recetas puedes encontrar en diversos videos, cualquiera puedes guiarte con 500 de aline más ingredientes Entonces aquí la masa yo le voy a verter sobre nuestro molde, el cual ya está previamente engrasado solamente con aceite Y le he colocado el papel manteca Y ahora voy a colocar parte de la masa Con cuidado Podrás notar que nuestra masa está súper húmeda Por lo mismo que hemos utilizado mitad margarina mitad aceite Ahora aquí vamos a colocar chispas de chocolate No sin antes esparcir bien Le podemos también hornear sin papel Pero en este caso quiero darles esta opción por si alguien tiene miedo de hacerlo sin el papel manteca Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar las chispas de chocolate Si tienes el temor de que se te hundan las chispas o las frutas que tú desees colocar Puedes hacer este paso O te invito también a ver el video tip para que las chispas de chocolate no se hundan Y lo aplicas para cualquier fruto seco que tú desees colocar para el queque que vas a elaborar Vertemos nuestra masa sobre el otro molde Vamos haciéndolo de esta manera Tratando de incorporar bien la masa Que esté bien esparcida Seguidamente haremos el tip de la cruz Para que no tenga tanta pancita o cúpula Y el resto de la masa en este molde también redondo Yo necesito que la parte de este cuenco redondo Pues tenga mucha más masa que el primero que te estoy mostrando ahorita Así es como vamos a distribuir Para saber el tamaño que necesitamos de la pelota Y de la parte de la base Ahora vamos a precalentar nuestro horno por 10 minutos a 180 grados También lo puedes hornear a 160 Y vamos a esperar para poder hornear Si deseas omitir o reemplazar las chispas de chocolate por algún otro fruto seco Lo puedes hacer Recuerda no exceder las cantidades Aproximadamente yo agregué aquí 100 a 200 gramos Bien, estamos llevando a hornear a las 6 Y vamos a hornear aproximadamente 1 hora con 10, 1 hora con 20 Bien, acá tengo una base Ya pasé la espátula aquí alrededor También aquí a los costaditos un poquito Vamos a prender Muy fácilmente Aquí tenemos el medio balón Y vamos ahí dándole forma con este Vamos a esperar que se enfríe Lo podemos retirar del molde Y colocar en una rejilla El cual colocaremos de esta manera Así entrará el aire por la parte de abajo Y se va a enfriar Lo que vamos a hacer es tallar el queque de esta manera Tratando de darle la forma un poquito ovalada para la parte de abajo Y voy a colocar el ganache Y voy a colocar el ganache El cual ya lo tienes aquí en el canal De diferentes maneras para preparar Yo ahora utilizo una barra de cobertura bitter Un kilo Y 200 mililitros de la leche evaporada El cual no se puede mezclar con agua O puedes utilizar leche entera Ahora bien, voy a utilizar agua muy caliente En donde voy a introducir la espátula Para ir perfeccionando esas líneas del chocolate Y quede una capa sola Muy lisa Tal y como lo estás viendo en el video ¡Gracias! Ahora voy a utilizar fécula de maíz Voy a extender mi masa Procurando que no quede muy gruesa Ya que vamos a tapar con las decoraciones De las piezas de la pelota Así que no necesito una masa muy gruesa Que aproximadamente siempre tiene que ser Para el forrado 5 milímetros de espesor En este caso la voy a hacer más delgada Y voy a extenderla lo más que se pueda Voy a colocar agua en el ganache Intentaré ver si está bien la cantidad de masa Y como veo que falta Extiendo un poquito más Seguidamente ya la dieron Y voy pegando de esta manera Con la ayuda de mis manos Para que no se te pegue la masa en las manos También es importante que te coloques La maicena O puede ser también manteca hidrogenada Vamos a ir borrando los pliegues de esta manera Y si tú quieres un video más detallado De repente para una torta redonda o cuadrada También tienes aquí en el canal Varios videos donde te muestro Cómo borrar esos pliegues a mayor detalle En este caso yo jamás compro mis masas Ya sea masa elástica O ya sea la masa fondant O cualquier otra masa Yo las compro Porque para mí es mucho más fácil Hacerlo así Y bueno aquí ya voy terminando De forrar la torta Voy a utilizar esta planchita o alisador Para seguir borrando más pliegues Pero como te repito No me voy a preocupar mucho Porque quede totalmente liso Y ahorita vas a ver el por qué Ahora voy a tratar de adherir bien la masa Solamente en la parte de abajo Para que no quede estos pliegues Y tratar de acomodar lo más que se pueda En este caso yo no tenía dos moldes Redonditos para la pelota Así es que la idea que te estoy dando ahora Es usando este molde redondo normal Para un queque redondo pero plano El otro molde redondo ovalado Como es la parte de arriba Es lo ideal utilizar dos moldes Para que así te quede una pelotita más redondita Ahora bien voy a utilizar estos cortadores Tienen que ser de estos dos Para poder formar partes de la pelota Allí también voy a utilizar manteca hidrogenada La cual voy a colocar en los moldes En los bordes para poder cortar bien Sobre la masa y no se pegue tanto Siempre es importante alisar las rebabas A la hora que hacemos estos cortes Estamos haciendo entonces La cantidad que yo crea necesaria Siempre es mejor hacer un poquito más De lo que te piden las decoraciones Para que así en el momento de repente Que estás decorando tu torta De repente uno se dañó Ya no tienes que volver a estirar tu masa Entonces te ahorras un montón de trabajo Vamos a ir estirando Tratando de que todos tengan el mismo grosor Y vamos a ir desprendiendo de esta manera También vamos a utilizar masa de color negro Y si en tu caso tienes tu masa y tienes miedo de que amargue O te quede un tono gris Aquí en el canal tengo un video donde te doy dos opciones Para poder ceñir tu masa de color negro Ya sea de manera manual o con la ayuda del aerógrafo Así que espero que puedas ver ese video y lo busques Aquí voy a ir colocando ya partes de la pelotita Como estás viendo Pieza por pieza De esta manera es muy importante colocarlos Según las formas que vayan teniendo la pelota Para pegar cada pieza vamos a utilizar solamente agua O puede ser pegamento comestible Y vamos a ir colocando de esta manera Para las piezas de color negro es importante Que no excedas la cantidad de agua O el pegamento que estés utilizando Porque se puede estropear tu trabajo Ya que el color negro mancha bastante rápido Aquí voy a colocar esta masa de color verde Sobre nuestra base Y vamos a colocarla y pegarla con mucho cuidado También voy a utilizar esta masa para hacer una chalina El cual va de color rojo Utilice rojo navidad y rojo bandera Para poder llegar a este tono muy bonito Como puedes ver ahí falta una piecita de la parte negra Entonces no me preocupo mucho Porque voy a colocar la chalina de esta manera Para cubrir alguna imperfección o alguna pieza que falte Colocamos nuestra masa con mucho cuidado De no manchar la base verde Porque estamos tratando de ubicarla primero Voy a utilizar esta herramienta El cual me va a permitir cortar Sin que dañe la masa de color verde Esta herramienta se llama Daga Y la puedes encontrar en tiendas de repostería Seguidamente voy a utilizar esta herramienta Conocida como Esteca Y lo que voy a hacer es Marcar de esta manera la base verde Haciendo unos pequeños toques Porque así iba en la decoración de la clienta Que me envió una foto de referencia También lo puedes hacer con grass Pero yo trabajo de esta manera Según el pedido del cliente Así que como siempre Espero que valores mi contenido Le des un pulgar arriba Para poder seguir grabándote mis trabajos Y de alguna manera Espero que te sirva Ya vamos terminando Con esta parte de la decoración Ahora lo que voy a hacer Es ubicar cada letra Para poder seguidamente pegar Tratando de que Todo que es centrado Como puedes ver Ahí en la base Tenemos un lado angosto Y un lado más ancho Entonces una vez hecho este paso Ya podemos pegar Con toda seguridad Y así Ir terminando Con la decoración De esta linda torta De pelota O torta de balón Si eres nuevo aquí en el canal Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Valores mi contenido Con un pulgarcito arriba Y así poder seguir creciendo Y seguir compartiendo Mis trabajos Con mucho gusto Recuerda que te comparto Recetas Y muchas ideas Para que tú puedas aprender En este mundo De la repostería Ahora Las insignias Es hora de colocarlas Estoy utilizando Papel fotográfico En esta parte de arriba Traté de darte Esta opción Pero como no queda Del todo Adherido Los bordes Lo que hice Es colocar Una masa Debajo de la Imagen Y así Seguidamente Voy a pegar Ahora bien Lo adhiero bien A nuestra masa Tratando de que quede Centrado En la parte De la chalina Ya no fue necesario Colocarle masa Simplemente Directo Así luce Nuestra torta De balón Te gustó ¿Verdad? Así que espero Que lo compartas En tus redes sociales Gracias por siempre Dejar un comentario Muy bonito Para poder Yo seguir Motivándome A compartir Más de mis trabajos No olvides Que tienes Recetas Diferentes decoraciones Ya que trabajo En chantilly Merengue italiano Y las diferentes masas Que Dios te bendiga Grandemente Nos vemos En un próximo Videito Bye bye Se les quiere muchísimo Chao